Maranata, Cristo viene, se lo repito, Maranata, Cristo viene y viene pronto, es tiempo, miren, que nos preparemos porque nuestro Señor Jesucristo se abre en los cielos, Él aparece en una nube, nos levanta y nos vamos con Él, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni llanto. Qué lindo, Dios está dando una aguda revelación profética y está, y esta habla con claridad mostrando los detalles de la religión en el tiempo final, acuérdese que la derrota total de la fuerza diabólica será de gozo total para el pueblo de Dios, muy pronto Satanás será derrotado, aunque para el resto del mundo será motivo de angustia, Pues proféticamente la maldad intentificará a medida que avance el tiempo del fin, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, Él sabe, Él está atacando, miren, sin respeto, está atacando sin misericordia, no tiene nada, Él odia todo lo que huele a Dios, Él odia todo lo que ama, amamos a Dios, Y estás, miren, como sabe que le queda poco tiempo, está haciendo con la humanidad terrible, la humanidad sin Dios, por eso siempre estamos diciendo que la humanidad sin Dios corre un alto riesgo de peligro, No tendrá la capacidad para enfrentar el peligro que le guarda, vivirán inseguro y prospenso a caer en las condiciones de la más engañosa de las religiones, acuérdense que Cristo no es religión, cuando el ser humano no ha tenido una verdadera experiencia con Cristo, con su corazón, este, miren, corre gran peligro, La Biblia nos dice bien claro, miren que lindo nos dice, en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7, Y libró Dios al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, te lo vuelvo a repetir, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo hechos iniguos de ellos, No es fácil lo que estamos viviendo, dice que antes de la venida del Señor serían como los tiempos de Lot y los tiempos de Noé, eso estamos viviendo, y yo te voy a advertir tres cosas que dice la palabra de Dios, Porque la Biblia nos dice bien claro, hablando del apóstol Pedro, en el mismo capítulo 2, versículo 4 al 6, Dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservado al juicio, Hay muchos ángeles, muchísimos ángeles que se trajo a la tierra, el querubín, no había infierno, no había diablo, no había demonio, Pero él se trajo la tercera parte de los ángeles, que ahora se llaman demonio, y este querubín, que era el maestro de la alabanza del Señor, De la música en el cielo, le pusieron Satanás, y dice la palabra de Dios, que todos estos ángeles, están en prisiones de oscuridad, para ser reservado el día de juicio, Todos los ángeles que se rebelaron contra Dios, van a entrar en juicio, en el tiempo final, nadie se escapa aquí, El versículo 5 sigue diciendo, Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, Cierro con esta palabra, No es fácil lo que se está viviendo, eso que estamos leyendo, todo aquello, desde Génesis, Apocalipsis, Todos aquellos burladores, todos aquellos que no creen a Cristo, todos aquellos que se han ido de Cristo, Un día estarán delante de Dios, todos estaremos delante de Dios, Y vamos a dar cuenta de todos los hechos que hicimos, sea de obra buena o de obra mala, Vamos a tener que dar cuenta delante de Dios, aquí nadie se va a escapar, Vamos a orar por todos aquellos que se han apartado, por todos aquellos que no han venido a Cristo, Acuérdese que Maranata es un nombre hebreo que significa Cristo viene, Y esto es una realidad, nuestro Señor Jesucristo viene pronto, Por eso usted lea Segunda de Pedro, todo el capítulo 2, Y se va a dar cuenta que clase de reflexión hay en este capítulo, Este capítulo tiene 22 versículos para reflexionar, Yo solamente te leí cuatro versículos, pero tú los puedes leer los 22, Y tu vida va a cambiar radicalmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, Y tú serás una nueva criatura en Cristo Jesús, Dios te siga bendiciendo, recibe la paz de Dios, Chalón, chalón, Gloria a Dios, que lindo eres Señor, Te adoramos y te bendecimos, gracias Señor por tu gran amor.